Gracias, presidenta. Los bienes se hicieron para solucionar los males, eso decía mi abuelo y creo que hoy aplica, como diría otro señor de edad, como anillo al dedo. Me da mucho gusto que de vez en cuando haya debates de este nivel y con este tipo de situaciones donde no se sabe claramente qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Yo creo que para eso estamos nosotros, como diputados, para analizar este tipo de cosas. A mí me costó trabajo dar mi voto a favor por eso, porque no estaba totalmente convencido y totalmente decidido. Yo creo que aquí ambas partes tienen argumentos importantísimos. Yo creo que a ningún alcalde, a ningún ayuntamiento que no sea corrupto le gustará andar vendiendo los bienes municipales, los bienes del ayuntamiento, los bienes de la gente. Pero lo que sí es cierto es que muchos de los ayuntamientos hoy están total y absolutamente quebrados, afortunadamente no todos están en esta situación, pero un porcentaje importante lo está. Mi Toluca, mi Toluca querido, no ha pagado la última quincena. ¿Qué día quedamos que era hoy? Por ahí alguien dijo qué día era hoy. Hoy es 23. Bueno, pues no creo que sea esa fecha, pero llevamos más de una semana y Toluca no ha pagado la quincena. La capital del Estado de México no ha pagado la quincena. Y es bueno, por toda la deuda, por todos los laudos, por todas las cosas que se vienen arrastrando y sé que también Toluca está pensando en deshacerse de algunos bienes inmuebles. ¿Estoy a favor de que hagan eso? No, no estoy a favor. ¿Pero hay otra opción? No, en este momento no hay otra opción. Entonces, hay veces en que uno tiene que hacer las cosas porque es la única manera, la única salida. Mi voto, desde luego a favor, pero yo invitaría a todos y a todas a que hagamos un esfuerzo y vayamos un poco más a fondo y creemos alguna ley, alguna norma para sí poner un poco más de candados, porque en algo estoy de acuerdo, no sólo recibimos documentos y votamos a favor todo, eso no puede ser. Habrá casos en los que sí, habrá casos en los que no, pero ¿por qué no lo normamos? ¿Por qué no le ponemos un poquito más de candados, por qué no, por decir algo, ponemos un porcentaje, que los ayuntamientos tengan que evaluar sus bienes inmuebles y que no puedan vender en un trienio cierto porcentaje del patrimonio municipal, de tal suerte que no dejen en estado de indefensión a los ciudadanos que, como ya se dijo, son los dueños de estos patrimonios. Una decisión difícil, pocos votos en contra, pero muy bien sustanciados, muy bien sustentados. Qué bien que haya este tipo de discusiones, una decisión difícil, yo voy a favor, pero invito a las y los diputados que hoy votaron en contra a que hagamos por ahí un esfuerzo y podamos crear algunas leyes que limiten más, que pongan más candados para la venta de estos predios. Es cuanto. Gracias.